Comenzamos por supuesto con la noticia más candente localmente que sacudió la fibra de todos los patriotas de este exilio que fue por supuesto las declaraciones del jefe de la policía de Miami, Arturo Acevedo cuando dijo que Miami lo corría lo que es o lo dominaba la mafia de Miami o la mafia cubana lo cual fue un chiste Acevedo aseguró en el comunicado que hizo ese comentario en tono de humor y que los comisionados de la ciudad de Miami le informaron que históricamente el régimen de Castro llama a la comunidad exiliada en Miami como la mafia cubana algo de lo que él no estaba enterado Aquí, señoras y señores, no hay problema con lo que dijo porque lo que dijo es verdad Aquí, Miami, la dirige la mafia cubana que son los políticos corruptos no todos los políticos son corruptos que son los patriotas falsos no todos los patriotas son falsos pero no es menos cierto que hay un grupo de cubanos que dirige y manipula lo que es la política y la prensa de Miami siempre ha sido así Hay dos tipos de personas que están en contra de Arturo Acevedo del jefe de la policía de la ciudad de Miami La primera es el hombre cubano complejista ¿Cómo es posible que sea inteligente y al mismo tiempo tenga pantalones? Eso es una receta para buscarte un problema con los guapos de pacotilla de este pueblo Y dos, por supuesto, con el establishment republicano ¿Por qué? Porque para los que no se enteraron o los que no se acuerdan o los que de verdad, en serio, nunca vieron Aquí están las declaraciones de Arturo Acevedo cuando le preguntaban referente el verano pasado cuando asesinaron a George Floyd que estaban todas las protestas a través de toda la nación le preguntan a una periodista de CNN que piensa el de las declaraciones de en aquel entonces el presidente Trump y aquí es lo que el señor Acevedo dijo de Trump y esta es una de las razones del por qué la tienen cogida con él Let me just say this to the president of the United States on behalf of the police chiefs in this country Please, if you don't have something constructive to say keep your mouth shut ¿Qué es lo que pasa con el jefe Acevedo y por qué tiene algunos adversarios? ¿Complejo? Porque, repito ¿Cómo es posible que se atreve? How dare you be ballsy and smart at the same time That's a big no-no in Miami for Cuban men y número dos le dijo a Donald Trump cállate la boca just shut up and sit down in the punk ass bitch section el jefe de la policía Acevedo no solamente ha mandado a callar a la bestia naranja de Trump y no solamente ha hablado a favor de lo que la mayoría de las personas civilizadas están a favor que es que las comunidades se lleven bien anglosajonas afroamericanas negra blanca hispano que todo el mundo se trate de llevar mejor el A es un advocate he's an advocate for that which anybody in their right mind would be or would agree with that not certain politicians though because if minorities get along then how can we obtain votes from trying to pin people up against each other against each other from trying to keep your name to you Gracias.